Y mi nombre es José Luis Arrieta Benavides, pero ya la mayoría de los cincianos ya me conocen como Che Luis. Ese apellido viene de mi papá, José Arrieta, conocido popularmente como El MAPE. Tengo 26 años, nacido aquí en Cincé, contento por haber quedado entre las 10 canciones prevencionadas para hacer el himno Nacional del Papa. Todos los que me conocen ya saben que yo en las mañanas vendo empanadas. Un día me encontré con el Padre Gabriel, él me comentó para hacer la canción del Papa, para ponerla en la emisora, en la voz del santuario. Pero no se hizo para concurso ni nada de esas cosas. Entonces yo hice la canción, la hice en dos días. Yo se la pasé a él, la coloco en la emisora y la gente le comenzó a gustar la canción. Según me cuenta el Padre Gabriel Palencia, que una noche a las 10 de la noche él estaba viendo Cristo Visión en su alcoba y en el momento salió lo del concurso. Él me llama a mí y me dice, mira Che Luis, hay un concurso, vamos a escribir tu canción. Y yo dije, pero Padre, es una champeta, Padre mío, vamos a escribirla, ahí es lo que pase. Le hice arreglo, le metí mucho más amor. Me ayudó Luis Alberto, Luis el Capo produce. Me ayudó el señor obispo José Clavijo y me ayudó él. Porque de todas maneras es un tema religioso y son cosas que hay que respetar. Yo quedé sorprendido porque yo le comentaba al Padre Gabriel o Padre, yo me imagino que deben de haber como 100 canciones escritas. Pero cuando anuncia que dice que enviaron 465 canciones, 4 jurados eliminaron 449 y todavía seguía la mía en la pelea. Y después se la pasaron a Maía, se la pasaron a Fanny Luz. Preleccionaron las 10 canciones y entre esas está la mía. Antes de comenzar a componer el tema, yo me senté con un computador y dije, bueno Dios, Espíritu Santo, que tú seas mis dedos, ayúdame porque yo en esto solo no puedo. Y cuando obviamente toda canción necesita su inicio, yo dije, pero vienes este año. Entonces escribí enseguida, bueno, este año, entonces yo dije, viene para Colombia. Entonces este año a nuestro pueblo colombiano lo visita un hermano con un mensaje de paz. Es un amigo que viene desde muy lejos a conciliarnos entre hermanos y a enseñar a perdonar. Lo que viene a hacer el Papa, obviamente lo que a veces nosotros los colombianos no somos todos, pero a veces nos dejamos llenar de rencor, de odio. Necesitamos obviamente aprender a perdonar. Por ejemplo, lo del Acuerdo de la Paz, sí, se firmó, pero falta un gran paso, que es actuar y hacer la paz. Entonces la venida del Papa Francisco a Colombia es muy importante porque se necesita eso, lo que viene a decirnos y unirnos como hermanos, como dice la canción, enseñar a perdonar. La verdad me emociona mucho que la primera canción que yo haya compuesto de un mensaje tenga tanta audiencia. Me motiva a seguir componiendo. Hay gente que me dice, pero sí, sí te van a dar algún premio, me imagino que te van a dar plata. No hay que preocuparse tanto por la plata, sino escuchen la canción, escuchen el mensaje, lo que dice el mensaje. Que hay que vivir en humildad, hay que vivir en amor. Primero hay que buscar el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Pero aquí hay que transmitir el mensaje para que toda Colombia lo escuche. Mis composiciones las empecé cuando niño. Yo componía poemas, los amigos míos me pagaban 500 pesos, me pagaban 1000 pesos para hacer un poema. Entonces ya venían ellos y se lo daban a las muchachas que les gustaba, diciendo que ellos eran los que habían escrito el poema. ¿Cómo comencé yo a componer Champeta? Hace 10 años, cuando comencé a escuchar la música más que todo de Junkie. Comencé a componer, me conocí con los del pequeño, me conocí con Álvaro DJ, DJ sencillo, Luis Alberto, Luis el Capo, Pedro Mesa. Ellos fueron los primeros que creyeron en mí, pues los primeros años de mi infancia se desarrollaron en el barrio Guinea. No fue fácil cuando yo comencé a componer. Había gente que decía, pato hombre, tú que vas a, ni que nada, ni que te vas a subir en la música. Si yo me hubiera desvarado en aquel tiempo, no estuviera pasando lo que ahora está pasando. Una de mis canciones aspira a convertirse en el himno nacional del Papa. Después de un Papa, tener más de 36 años, no venía a Colombia. Pierda o gane, yo sigo. Y después de la canción del Papa, viene una canción. Para aquellas personas que creen que ya no hay más esperanza, no sabiendo que hay un Jesucristo, que a todos nosotros nos ama. Y eso es lo que Él, Él ha puesto en mi corazón. Recuerda que en la cruz morí por ti, que mi sangre preciosa por ti derramé. No dudes ya mi hermano en buscar de mí, escucha este llamado por última vez. Quiero pedirle un gran favor, oren porque primero arrancamos para votar si Dios quiere. Entonces que oren, que oren, que esto sea posible y que nos traigamos ese premio para acá para sin ser. Escucha al Papa Francisco, que con amor tú sigas a Cristo. Al que murió por tu pecado en la cruz y sacrificó y al tercer día resucitó. Escucha al Papa Francisco, que con amor tú sigas a Cristo. Al que murió por tu pecado en la cruz y sacrificó y al tercer día resucitó. Él es el Papa Francisco, un hombre humilde y muy sencillo.